Música Me encontraba yo en un baile, era un baile bien norteño Escuchaba yo el rebrande, era grupo de mi pueblo Decidí pasar para adentro, ya estaba bueno el ambiente Me anima a bailar la cumbia, ponerito de la gente Muy bien, muchachito, muy bien 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 Música Me encontraba yo en un baile, era un baile bien norteño Escuchaba yo el rebrande, era grupo de mi pueblo Decidí pasar para adentro, ya estaba bueno el ambiente Me anima a bailar la cumbia, ponerito de la gente Muy bien, muchachito, muy bien 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 Música Música Música